La OMS nos decía que lo que venía no era algo normal Que había que tomar medidas de distanciamiento pa' no contagiar Pero retrasamos tomar precauciones pa' no cancelar Nuestro gran 8 de marzo que tantas vidas ahora nos va a costar Ya sé que se celebraron eventos, actos políticos, fútbol y más Pero lo cierto es que era mi gobierno quien tenía la responsabilidad Luego actuamos pero ya era tarde, la sanidad se empezó a colapsar Soy un emoji y sé que no te vale pero es la disculpa que vas a encontrar Lo siento por meteros en este infierno, por colaros a este gobierno Por mentir, engañar y obligaros a no salir Confieso que ocultamos hasta el recuento ¿Cómo voy a salvar mi puesto si no se lleva a un país? Yo sé que hemos tirado el dinero en test falso sin mascarillas también Que os acusamos de burlos aunque lo haga yo cada dos por tres Somos expertos en hacer cagadas sin nunca reconocer Siempre recurrimos a echar la culpa al PP Las televisiones de nuestro lado, pues con tu dinero hemos silenciado Si pones algo en las redes sociales soy yo quien decide si es bueno o malo Volver al pasado con la censura, estado de alarma mi dictadura Controlar todo alimenta mi ego, soy Pedro el tirano y no tengo cura Lo siento por meteros en este infierno, por colaros a este gobierno Por mentir, engañar y obligaros a no salir Confieso que ocultamos hasta el recuento ¿Cómo voy a salvar mi puesto si no se lleva a un país? La OMS nos decía que lo que venía no era algo normal Que había que tomar medidas de distanciamiento pa' no contagiar Pero retrasamos tomar precauciones pa' no cancelar Nuestro gran 8 de marzo que tantas vidas ahora nos va a costar Somos feministas! Somos socialistas!